El pez Beta, el primer pez de muchos, uno de mis primeros peces, es un pez originario de Tailandia, se encuentra en cuerpos de agua como son ríos y lagos de poca profundidad y de mucha vegetación. Un pez que inicialmente fue utilizado como pez de entretenimiento, es decir, pez de pelea, se organizaban las peleas de peces y el pez que sobrevivía pues ganaba, pero este pez cobró más poder comercial cuando se utilizó como pez de ornato, ya que gracias a la selección artificial se fueron acentuando rasgos como son las aletas grandes y una distinta variedad de colores. Una de las principales características de este pez es que cuentan con un órgano llamado laberinto, es decir, pueden extraer oxígeno de la superficie si no hay suficiente fuente de oxígeno dentro de la columna de agua. Por ser un pez resistente, de hecho se comercializa en vasos desechables, si los han visto en los puestos, así los comercializan, pero yo recomiendo siempre que se tengan una pecera de 10 a 15 litros con un filtro, eso sí, que no requieran oxígeno, no significa que no necesiten buena calidad del agua. Su alimentación es principalmente carnívora, por lo cual debemos buscar alimentos altos en proteínas, más en edades tempranas y podríamos complementar con alimento vivo como son larvas de mosquito, artemia, microgusano de avena, etc. Si nos vamos a química del agua, yo recomendaría un pH menor a 7 porque en su hábitat natural son de aguas ligeramente ácidas y una temperatura no menor de 24 pero no mayor a 29. Si nos vamos a dimorfismo sexual, encontramos que los machos se encuentran con unas aletas todavía más voluminosas que la hembra y la hembra de cuerpo va a ser un poco más grande pero con las aletas muy reducidas. Como dato curioso, los betas en estado salvaje no tienen esa coloración tan acentuada ni esas aletas, ya que en entornos naturales inicialmente estaban con colores marrones y con aletas muy cortas pero con la cabeza más amplia. Son peces que les gusta nadar y explorar, este pez se caracteriza del resto por poseer un carácter muy curioso, es decir, no es un pez tímido. Son peces generalmente muy sanos pero sí pueden llegar a desarrollar enfermedades como son la hidropecia o problemas de vejiga natatoria, es decir, con un nado errático que se puede deber a distintos factores, ya sean hereditarios o por condiciones del acuario. Bien.